Buenas tardes. 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 Ok. Pero... Y que esta invalidez produce ciertos efectos, ya puede ser que se reponga algo, que tenga que realizarse otro tipo de repetirse para que pueda, para que pueda ahora sí producir esos efectos, ya sea por alguna causa que no haya cumplido, que tenga que ver con la legalidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Es como si... Buenas tardes. 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 Supongo que más de uno, o no sé, la mitad. Sería una, sería una, una intromisión inaceptable que venía una autoridad o quien sea. Y nos decía, ah, lo que hiciste tú a aquella vez, que te quedaste, no es válido. O es que, no, no es válido. A ver, si digo que no es válido, es porque alguna de las partes, que tienen que ver con ese acto jurídico libre, viene y me demuestra que no hubo libertad. En el ámbito electoral, es muy difícil demostrar que la gente que emitió su voto no lo hizo libremente. La verdad es que no hay ninguna manera de, ni una prueba, ni una forma de gestión. Ahí el juez, y con juez me refiero también a la jueza, magistrada, órgano jurisdiccional, órgano competente. El órgano competente no puede ir y meterse en la mente del votante y decidir si aquello que hizo, aquella lectura de la boleta y la serie de reacciones que le acusó en su cerebro y posterior decisión que tuvo de ponerle una marca a uno de los emblemas fue hecho con libertad o sin libertad. Está, pues, más o menos demostrado, de modo científico, que nuestras decisiones que creemos que son libres, aún la más libre de las decisiones que creemos que es libre, realmente, antes de que la parte consciente de nuestro cerebro tomara esa decisión, la decisión ya la tomó ahí inconsciente. Así que, la pregunta es, ¿es exacto o es libre? Eso no puede llevar, a mucha gente niega la existencia de la libertad. Mucha gente me dijo, con base en esto, yo decido que no hay libertad, que la libertad es una sensación, ¿no? Que la libertad es, lo que yo creo que es, ¿no? Sentirme libre es, pues, como sentir que estoy volando. Pero no es algo que corresponde al mundo de los objetivos. Bueno, acabaría de hacer otra pregunta. Que si el inconsciente es libre. Porque puede ser, ¿no? Que no, tu parte consciente, la parte consciente de tu cerebro, no sea libre. Pero tu inconsciente sí sea libre. Entonces, en ese caso, no hay problema. O sea, trasladas la libertad un paso atrás, ¿no? Bueno. Puedo decir que esa discusión, aquí, en lo que se requiere al mundo jurídico, no tiene mucho sentido. Porque, si bien, de modo neurológico, se puede demostrar que una decisión pasó por varias etapas. Y que una de esas etapas fue la que condicionó a las demás. Y aquí, en lo que se va a relacionar, se va a no confundir, o sea, se va a vincular con la no coacción. Si nadie te coaccionó a emitir tu voto de este modo, podemos decir que fue libre. No hay otra. Ahora bien. La ¿La nulidad es una sanción? ¿Es una defensa? ¿O es un nuevo resultado? Cuando va el tribunal y decide que se nula esa elección, dice que se nula la elección de gobernador, de imputado, de presidente municipal, ¿no? Se ven los que ha habido hasta ahora. Bueno, el presidente de la república, todavía no tenemos un caso así. ¿Es una sanción para el partido? ¿Es una sanción para para el candidato? Bueno, es lo más fuerte que se le puede hacer, ¿no? Oye, parece que ganaste, pero ¿qué crees? Que no, no ganaste. Anula. No se llevó a cabo esa elección. No se llevó a cabo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, yo considero que sí es una sanción porque, pues, es una violación a la legislación, ¿no? Y como tal, es una consecuencia jurídica, bueno, como tal, da esa consecuencia jurídica que se sancione porque se afecta a una violación legislativa. Eso es. muy interesante tu observación, John, Martín. Sin embargo, déjeme decir otra cosa. que no todas las nulidades se declaran por la convención de un acto o el legal. Se puede anular la elección, no, la votación recibida en una casilla porque simplemente se inundó la casilla. se inundó y un temblor y se cayó y... Bueno, eso es una cosa que no respondió a una ilegalidad. Simplemente, pues, fue algo que no me permite tener la certeza de que si esos votos fueron los correctos o se están bien contados o se están bien emitidos. Claro que puede haber que se meten unos delincuentes a ponerles la pistola a todos los votantes. ¿Sí? De hecho, no sé si pasó así, tal cual, pero sí hubo ha habido una gran cooperación de crímenes organizados. muchas lecciones nos han demostrado o se han anunciado y eso es una clara violación a la ley, ¿no? Pero la pregunta es más amplia. ¿Es una sanción o es una defensa? ¿Es la manera en que los ciudadanos tenemos para defendernos de los de de la gente que quiere hacer lo mal? ¿Que quiere hacer cosas irregulares? es una defensa contra los ciudadanos que vamos libremente a votar con la mejor intención. Y sin embargo, pasa algo que echa a perder nuestra decisión. alguien que estuvo ahí presente que no debía estar presente hubo una mezcla de votos momentones causales que vamos a ver ahora. Bueno, pues, puede ser entendida como una defensa. Nosotros a través de la institución de la humanidad nos defendemos de 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 todo esto que ahora es nada. O bien, podría ser aún que la nulidad sea un menor resultado. O sea, que como pasó esto y esto y esto y esto todo esto conduce a que se anule el acto. no es una sanción tampoco es una defensa es el mero resultado de una serie de cosas que pasaron que se hicieron mal que se hicieron que no estaban planeadas que se hicieron lejos de la regularidad de la normatividad electoral. Entonces, por eso como el karma. El karma es entendido como el mero resultado de tracciones. o sea, y que si tú haces una y otra y otra y otra y otra vez algo en tu vida, se entiende o le llaman karma a una consecuencia o a una una cosa que simplemente es una consecuencia de tus acciones. para apuntar que posiblemente no sea una sanción, me gustaría apuntar que además un acto ilegal que puede ser conozca a la nulidad de una elección, a la nulidad de la votación recibida en una casilla, ese acto puede ser también sancionado de otra forma. puede ser que haya multas contra el candidato que hizo a una irregularidad, contra el partido que metió a sus huestes ahí, contra la gente que se robó el paquete electoral. Bueno, entonces si es posible hacer otra sanción aparte, tenemos un principio que es el non vice in mindem, no se puede sancionar dos veces por lo mismo. por tanto, que fuera la sanción, ya no cabería la posibilidad de que te fuera anulitar, porque con la nulidad fue suficiente sanción. entonces, yo creo que nuestro legisladores no entienden la nulidad con una sanción. A lo mejor como defensa, pero más bien como el mero resultado de una serie de cosas que pasaron incorrectamente que se les fue el ya veremos una causa de una nulidad, es comenzar antes o después. Hay muy vivos los funcionarios de la casilla, comenzaron la votación a las siete de la mañana, cuando la votación dice a las nueve, bueno, ya empiezo a las siete, y con eso, nulgo a unos, ah, no llegaron, no llegaron nadie, lástima, entonces, pongo a otros funcionarios de la casilla. Eso es una irregularidad que amerita la unidad o terminar antes. Oye, ¿por qué terminas la votación a las doce y media? Porque tengo que comer, no, pero aquí no, aquí es corrido, no, no, entonces tenemos que la nulidad, hay que entenderla más bien como un menos resultado, un resultado que no le gusta a quien ganó esa elección, puede ser que sí le guste a quien la perdió, pero la experiencia histórica nos dice que las nulidades, los, los, las elecciones que se han declarado nulas, por allá, este, se han declarado nulas, a ver si no se va la luz, perdón, si se va la luz, perdón, se va la luz, este, me comunico con que es de otra forma, ¿no? A través de débil, lo siento mucho, bueno, aquí estoy pendiente, Alex, sí, sí, porque está empezando una tormenta eléctrica y luego se, se quema el transformador y ¿para qué quieres? Sí. Esperamos que no pase eso. en nuestro sistema electoral es posible lo que es posible anular son los actos jurídicos libres como actos o estructurados libremente. En primer lugar, un voto. La mayoría de un voto se decide en la misma casilla. los mandos de casilla acabada de la jornada se cierran la puerta de la casilla, empiezan a contestar los votos y dividen los votos. Hay varios estilos, pero uno muy frecuente es que se dividen los votos por tipo de elección y por tipo de por partido se analiza uno por uno y al analizar se dan cuenta de que si cumple o no cumple las reglas de este voto. Las reglas para que un voto sea válido son muy fáciles. Es simplemente que tenga una marca sobre el en un lema del partido o que se se quiere votar. La regla es que no haya confusión. O sea, que yo no ponga una marca, una X, una palomita o sea en dos emblemas. No sé por quién votaste. Si votaste por el azul o por el amarillo. ¿Qué o qué la marca sobre ese emblema está hecha de una forma que llegue a causar duda de otra forma? O sea, que si se me fue la raya para allá, el tituliano no sabe si es por el partido este verde o partido rojo. El hecho es que se tiene que tener más o menos el criterio más o menos es tener que tenga una razonable seguridad de cuál fue la voluntad del votante. Así no han muchos votos. Mucho a alguien se le ocurrió la mala idea de que el voto en blanco era buena estrategia electoral. No, porque sí, estoy demostrando que no estoy de acuerdo con ningún partido político. Pues sí, pero si votas en blanco realmente lo que haces es votar por el partido que va a ganar darle tu voto al ganador. este bueno pero aún si no vas a votar también le vas a dar tu voto al ganador y si no quieres ganar el ganador tienes que votar por el otro por otro partido. Bueno aparte de los votos nulos que también es importante en un cuenta cuando se cuentan los votos los votos nulos no se echan la basura se cuentan se ponen en una en un sobre o sea se guardan en parte porque para efectos de que para efectos de que haya similitud o igualdad matemática en la contabilidad de los votos no vaya a ser que en este por el partido rojo votaron 500 y realmente hubo 420 votos uy pues me sacaste sus 500 votos bueno también se puede anular declarar una anulidad de la votación recibida en la casilla pero es que está mal dicho a partir de que se anula la casilla la casilla no se puede anular a punto a punto la casilla es algo que está ahí que está ahí en una escuela son unos señores que unas señoras o señoras que se instalaron en una escuela a recibir gente a dar papeletos eso no se puede anular es un hecho yo quiero anular un poste no no puedo eso por los efectos políticos y de una casilla por anular los efectos políticos a la votación que se recibió en la casilla la anulidad la votación recibida en la casilla que luego ya se contrabiliza el número de casillas anular efectos para la nulidad de una elección otra cosa que se va a anular es la elección total entonces se anulan los votos recibidos en todas las casillas que eligieron a un cierto funcionario en cierto distrito entonces tenemos que atender a que a decir que la especie histórica nos ha dicho nos revela que el partido respecto al cual se anulan las las elecciones en la siguiente elección vuelva a ganar la mayor de las veces la mayor parte de las veces es muy difícil que un partido le hayan anulado que se haya convocado otra elección y que gane otro partido es muy 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 extraño aún así hay que hacerlo hay que declarar la anulidad si se 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 reunieron el número de irregularidades suficientes como para configurar la anulidad de una elección de la votación recibida en la casilla o de un elección completa les decía yo que en la en la cuestión de la anulidad tiene mucho que ver con un principio rector que que está por arriba de toda que está por arriba es un eje rector valga la expresión de todas las elecciones y es el de conservación de los actos valiamente celebrados aquí puedo decir que esto no viene de una ley viene es una creación jurisprudencial aparte creación jurisprudencial de la primera integración esto es el 91 parece el 96 ahora si y es que el derecho electoral hay que entenderlo como que es un derecho derivado del derecho administrativo y no solo eso de ahí gran parte de los principios que rigen el derecho electoral son principios del derecho administrativo simplemente proclamados de un lado a otro pero también los magistrados los magistrados electorales han venido de muy diferentes partes han tenido muy diferentes escuelas han tenido una escuela civilista mucho civil mucho penal mucho entonces todas aquellas partes que han sido un logro un adelanto un adelanto intelectual para cada rama del derecho el derecho electoral simplemente las adopta las adapta y las adopta y de esta manera se ahorra pasar siglos siglos de vida oscura encima con esto mismo nos ahorramos tres siglos de consideraciones dogmáticas el principio de conservación de los actos validamente celebrados implica que una cosa muy importante hay una presunción la presunción de que hay derechos sabemos que nos basamos en presunciones hay muchas cosas que no están demostradas empíricamente de ninguna forma se pueden mostrar únicamente a través de una presunción se presume que los actos de autoridad han sido celebrados de un modo válido como se presume que la ley es constitucional toda ley se presume que es constitucional es una presunción una presunción que es posible derrotar luego este en en un tribunal que declara la inconstitucional idea de un artículo entonces esto tiene que ver mucho con el derecho administrativo los actos administrativos se presume que son válidamente celebrados y por qué administrativo recordemos que el derecho administrativo es aquel que pone siempre en todos los casos se refiere a un conflicto una relación entre el estado y los particulares aquí también va a ser una relación entre el estado y los particulares el estado aquí va a ser los institutos electorales van a ser los electorales y los partidos políticos los partidos políticos juegan con dos cachuchas la cachucha de autoridad y la cachucha de de simple particular y como simple particular el partido político puede ir a quejarse a encuadar medios de impugnación contra resoluciones del estado resoluciones del INE o del OPL o del tribunal local electoral o de cualquier otra autoridad que pueda tener incidencia en la materia electoral entonces vemos que en los actos deliberados por el acto de autoridad se van a presumir como estos malditos siempre que se anula una una elección se anula el resultado de la elección lo que dijo el tribunal lo que dijo el instituto electoral que fue el resultado de la elección pero pues esto es una restricción que puede ser o no puede ser nuestro sistema mexicano nos pone ante entre los generales ante la posibilidad repito de anular el voto la votación recibida y una elección ¿sabes qué pasa? que la constitución establece que las causales de unidad serán las que establezca la ley y pues cuando dice eso se repite a una ley ¿cuál ley? es la ley del sistema de medios de impugnación en materia electoral el artículo 75 aquí no el artículo 35 es un sistema complejo ya lo mis ustedes en otras clases que implica una remisión a una norma cuando la la constitución remite a una ley lo que está haciendo la constitución es dándole a esta ley carácter de bloque constitucional bloque de constitucional entonces la la ley de medios de de impugnación es parte en cierto sentido del bloque de inconstitucional pero no solo eso la propia constitución determina una serie de unidades específicas que no se relacerán en esta clase nos iremos únicamente a lo que a los medios a las causales específicas que establecen en el artículo 75 de la constitución de la ley de medios este y se da yo a ver previamente de un previo perdón este hablar un poco hablar de estas causas específicas pero para hablar de las causas específicas quisiera yo referirme a los principios rectores o los principios que busca cada una de esas de esas causales o sea ¿cuál es el valor jurídico que se protege? que puede ser un lado el valor de certeza el valor de de el valor de certeza perdón es un valor que infunde bien a toda nuestra nuestro caser eh jurisdiccional fíjese una cosa es muy curioso porque se refiere a una cosa más de tipo psicológico que de tipo matemático por decirlo así es decir el el órgano judicial tiene que estar cierto de tiene que tener certeza tiene que tener un valor digamos psicológico que se lo da la prueba la prueba aunado a las presunciones es lo que produce certeza de que las cosas fueron como fueron de que no hubo ningún tipo de de este no no Que no hubo trampa Lo que recogen las boletas, los votos Es la voluntad de los votantes La voluntad del soberano Ahora, se entiende como soberano Aquel que tiene la capacidad de elegir Que está sobre todos Eso es lo que se llama soberano Super omno El pueblo es el soberano Pero En una idea Más clásica Sentiría Que Pues ¿Tú por qué vas a obedecer? ¿Tú por qué vas a cumplir con Una Un mandato X o Y? ¿Por qué lo vas a hacer? Durante muchísimo tiempo Se entendió Que Ah, lo tienes que Lo vas a hacer Porque Dios Te lo pide Dios te lo exige Dios Nada más Nada menos que Dios El absoluto El que está más allá en todo El que puede Desbarrotar el cosmos Con Con Un chasquido De dedos Así Ese Entonces, bueno Cuando Nuestra tradición Se Secularizó Después De la Edad Media Empezó A A Pensar Bueno Entonces ¿Por qué vamos a obedecer? Si nos dio ¿Por qué? ¿Por qué Os voy a ¿Por qué yo voy a A obedecer a este señor Que está aquí Que dice Cosas que A mí me Me parece un Tariatro ¿Por qué le voy a Hacer caso? ¿Por qué? Ah, pues Y Vieron Un chorro de Explicaciones Y la explicación Más potente Más poderosa Es La Explicación Del Contrato Social Es muy Claro Tú vas a Obedecer A este Señor A estos Señores No estás Obedeciendo A los señores Te estás Obedeciendo A ti mismo Tú eres Libre Estás Haciendo Tu libertad Todo aquí Va por El Asunto De la libertad Entonces Entonces El Primero Primero El Primero Moderno Que habló Sobre el Contrato Social Algo así Como el Contrato Social Fue Un francés Que se llama Él Tiene La Botina En el siglo XVI Escribió Un libro Muy Cortito Que se llama Algo así Como de De La A ver Voy a escribir Aquí Sé que esto No es mejor Este libro Su libro Es De La Servidumbre Voluntaria La Si Lo Lo Encuentran Es un Tipo Que Murió Muy Joven Murió En los 31 Años Algo así Pero Un siglo Después Llegó Habló Del Contrato Social Hobbes Hobbes En su libro Hobbes Hobbes social. Después vinieron por el lado británico y un siglo después vino otro francés, un que es más famoso que ha escrito sobre el contrato social. Tanto que pensamos que se lo creó a él, ¿verdad? Rousseau. Rousseau fue en el siglo XVIII, Hobbes fue en el siglo XVII y la botella fue en el siglo XVIII. Pero creo que, a ver, todas, es que hay una cosa muy interesante. Todas las categorías políticas y muchas jurídicas que tenemos en Occidente tienen un origen religioso. No me extrañaría que esto del contrato social tuviera también el origen religioso. Y, pues, pensándolo, claro, claro que sí, el pueblo judío siempre se dijo así, ¿no? Como elegido por Dios. Como que había una alianza con Dios. Una alianza con el soberano. O, o, dos, tres alianzas. Se rompió, ya sabemos, el pecado, el robo no, vino, 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 no se establece la alianza. Y, con el surgimiento del cristianismo, dijimos los cristianos, o decimos los cristianos, que, 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 el pueblo elegido ya dejó de ser el pueblo judío. Ya el pueblo elegido es el pueblo, es la iglesia cristiana, la iglesia católica. Entonces, ahí está la alianza. O sea, si se busca un tipo de, un pacto, una alianza, y creo que, a lo mejor, igual es una hipótesis, la podemos rastrear hasta sus orígenes religiosos. Es que, y, um, Es que, y, um, Siendo las seis con cuatro minutos, me gustaría dar una pequeña pausa, y que nos reuniéramos, otra vez, aquí, a las seis con diez, para, pues, para efectos de un café, el baño, lo que sea. Y nos vamos aquí a las seis, seis diez. Vamos a ver. Pueden apagar sus cámaras. A las seis diez nos veo. A las seis diez nos veo. 자신it, Unc commento gefallen, o un comp мало salir de laобщеza granja un grupo. ... Tu as bisogna dar y picturesque a nosotros dos. Si se necesita la char amistía un espacio. Pueden apagar cosas. Una vez, lo que requerelican un estudio Gracias. 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 Ya estamos otra vez reunidos. Gracias. 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 En el artículo 75, la ley de medios establece unas causales específicas de la de la A a la J, las causales vienen por incisos. La A a la J serán las causales de nubidad y, pues, no. La A a la J es que tenemos el incisos K, que es una causal genérica. Ya vemos que el sistema es medio complejo, no muy complejo, pero tampoco estamos hablando de cromodinámica cuántica, no estamos hablando de artística de partículas. Muchísimos de la A a la J. Y, pues, en la A a la J es que sea tan mezclada, no es una menor creación que se ha hecho en diversos, en tiempos, sumándose y poniéndose una cosa encima de otra, así como si fuera un queso Huajaca. Entonces, a lo mejor luego es difícil encontrar un sentido entre la confusión Malgo, pues voy a enumerarlos, vamos a comentar sobre cada uno Y vamos a hablar ya en la clase de mañana, concretamente de cada uno de estos medios De estos causales de nulidad Vamos a poner quizá un ejemplo A lo que nos ayude a contextualizarlo Pero mira, la primera, el inciso A El artículo comienza La votación recibida en una casilla se anula cuando se decrete cualquiera de las siguientes causales Cualquiera de las siguientes causales La primera, el inciso A Es instalar la casilla sin causa justificada En lugar distinto al señalado por el consejo digital correspondiente Que se fueron Que se iba a hacer en la prepa En la prepa 8 Se les ocurrió que mejor decisión que fuera En el gimnasio de enfrente Bueno, está enfrente Pero no en la prepa 8 O sea, el consejo distrital Dijo la prepa 8 Para esa casilla De esa De esa sección Si tú no tienes alguna causa Ah, es que en la prepa 8 Se inundó Y se inundó Bueno, sí Es una cosa justificada No, es que en la prepa 8 Este Ahí Hubo un temblor La noche anterior Y se cayó El techo De los salones No, es que la prepa 8 Tiene un color Así como blanco O algún color hueso Y no me gusta el color Me gusta mucho Me gusta más El color Rosa Esta no es una causa justificada Por lo tanto Se puede Anular En la acción Sería interesante Estudiar Y por lo tanto Que se los voy a Abremar Si es posible La cantidad Una estadística De cuantas Elecciones De cuantas Votaciones Recibidas En la justicia Se han anulado Por cada una De las De las Causales Hay algunas causales Que no han sido Causales nunca Pero pues Que no tienen Que saber La B Es entregar Sin causa Justificada El paquete Que contenga Los Expedientes Electorales Al consejo Distrito Fuera Los plazos Que el Código Federal De instituciones De procedimientos Electorales Señal O sea El COFIP No se les ocurrió Dentro De Toda Sede De cambios Este Legales Se les Sondrió Actualizar El nombre Es que La legislación Procesal O que no No Casi No La Pópa No Pácticamente No La última Reforma Que yo Supe De Legislación Procesal Tuvo que ver Con Con Una prohibición Que le pusieron Al tribunal De Unas Metiendo Con 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 Asuntos De Tipo Parlamentario Sí Porque Vino Un movimiento Ciudadano Y dijo ¿Por qué me dejaron Fuera De De La Comisión Permanente Eh Si Hice un Análogo Y dice Que Eso Es Material Pues Eh No es Material Electoral Es Únicamente Material Parlamentaria Estás Extralimitando Y creo que se puso Una Provisión Pero Es La Única O La Únima Desde hace 25 Anos Que se ha Hecho Respecto A la Legislación Procesal M3 Electoral Bueno En la Causal C Es Revisar Sin causa Justificada El Discutinio El Cómputo El Local Diferente Al Determinado Por el Concejo Respectivo Bueno O sea Que a la hora De la hora Se Cerraron La La Casilla Y se Fueron A Contar Votos Oye No Puedes Siguiente Al Contar Votos Oye Es que Tengo Mucha Hambre Aquí Aguanta Se Hable El D Es Recibir La Votación En fecha Distinta A la Asimilada Para La Aceleración De La Elección Con fecha Distinta Pues Ustedes Se Deben A votar Un Día Distinto A Las Elecciones Saben que Por ejemplo Las próximas elecciones Que hayan No De 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 Gobernadores Es en Junio No Claro No Recuerdo Qué Día Perfecto Pero que Mañana Se Armaran Unas Habría Una 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 Cresilla Ustedes Se vienen A votar De A esa Cresilla O sea Es muy Difícil No Es muy Difícil Que La Cresilla Va En Una Fecha Distinta Esto Más Bien Se Debe Entender Como Abrir En Un Momento Distinto Una Hora Distinta Si No Es Una Fecha Distinta Cinco De Junio Muy Bien Muy Bien Muchas Gracias Claro Ustedes Se irán a votar El 1 de junio Si fuera La votación 1 de junio Se anula Pero pues Se refiere Más bien A que La lección Comienza A las 8 De la mañana Y termina A las 6 De la tarde Si comienzas Antes O después Debe ser Una causa Justificada O debe ser Algo Que no Afecte Tan importante O para Afectar Los Resultados De las Elecciones Eso es Lo que se llama La Interminencia Con Certo Que me Imagino Que todos Se conocen Claro Si En la casilla Abreo Medio A la tarde O Medio A la Antes Pero El Ganador Ganó Por 600 Votos 600 Contra 100 600 Contra 20 Quizá Quizá No 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 El Concentral La Determinación No Este Es 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 Para Como Para Si Hace Una Esta La Castilla Agrego 15 Minutos Antes O Después 15 Minutos Después Y El Otro Perdió Por 500 Votos Si Hubiera Abierto 15 Minutos Antes Hubiera Recibido Estos 500 Votos ¿Verdad? Entonces Este No 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 Se Entiende Que Se Entiende Que Se Tiene Que Madura Es Una Pasante Compleja Bueno El Otra Causal El Inciso E Es Recibir La Votación Personas U Organes Distintos A Los Facultados Por El Coctite Por La Ley Si Los Que Se Pueden Ahí A Contar Votos Son Prohíbe La Ley Se Anula La Elección La Ep Es Haber Mediado Dolo O Error Es muy Importante Eso Dolo Error En Cómputo De Votos Siempre Cuando Ello Haya Sido Determinante Para Dar Los Estados De La Dirección Y Esto Se Ve En El Acta De Final Hay Varios Números No Vamos a ver Con calma En la Que se Quirina En Este Caso Los Representantes No Entiendo Tu Pregunta Tu Comentario Podrías Podrías Este Explicarnos Un Poco Mejor Que Sí Claro Que Sí Buenas Tardes Dice Que Recibir Votación Por Personas Distintas A Las Facultadas En Este Caso Podría Darse Que Algún Representante Los Representantes Políticos Recieren Esa Función ¿No? Ellos Pudieran Recieron Ahí Sería Una Causal De Nulidad Si Si El Candidato Se pone A contar Los Votos Así Es Ajá El Candidato En principio No puede Ser Membro De La Castilla La Mesa Directiva La Castilla Pero Pues En este México Mágico Muchas Cosas Pueden En la Otra Veríamos Es El Error O Dolo En el Cómputo De Votos Esto Se va A Saber Con El Acta El Acta Va A decir Hubo Tantos Votos En cada Castilla Por cada Elección Puede Tener Hasta 700 Votos Por cada Elección En cada Castilla Es imposible Que una Castilla Para Una Elección Que Allen Haya Resultado Ganar 800 Votos Eso No Es Tanto Verro Eso Eso Es Claramente Trasta No No sé En qué Causada Podríamos Poner Pero Lo Que Él Decía En el Acta Va Ven Bien En una Enumeración Tantos Votos Por En esta Elección Tantos Votos Nulos Tantos Votos Por Este Partido Tantos Votos Por Cada Partido Total Y si Hay alguna Inconsistencia 400 503 Y Otro 395 Ahí Hay Un Problema Que Medita Abrir El paquete Electoral Y Aprender La Conta Otra Votos Porque Si no O sea Si es el caso Se medita Una Inmunidad Por Error Puede Puede Ser Un Simple Error La Gente No Está Necesariamente Capacitada En Contar Votos Pues A lo mejor Yo me dedico A A A meter Gole Yo Soy Un Jugador De Fútbol Es la Primera En Vida Que Cuento Votos Entonces Me Confundí Votos Le Puse Dos Ve Una Bueno O Puede Ser Un Puede Ser Dolo Puede Error O Dolo Luego Otra Causa Es Permitir Que A Ciudadanos Sufragar Sin Creencial Para Votar O Cuyo Número Aparezca La Lista Número Nual De Votores Siempre Que Ellos Sabe Determinado Para El Resultado De La Votación Salvo Los Casos De Dección Que Sinala El Cofipe Y El Artículo 85 De Talento Vamos A Anerciarlo Con Más Calma Es Obvio Que Si Va A Votar Gente Que No Están Inscrita En Que No Emparezca En Esa Casilla Porque Algo Ya Fue A Abotar Otra Casilla Ya Va Abotar Dos Veces No No Pueden Otras Veces O Si Se Se Quedan Esta Pero Es Que Me Acabo De Cambiar No Sé Bueno La 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 Usal H Haber Pedido El Acceso A Los Representantes Los Partidos Políticos O Haberlos Expulsados Sin Causa Justificada Los Representantes Tienen Derecho Estar Ahí Para Ver Cómo Se Lleva A La Votación Para Dar Fe No Son Featarios Públicos Pero De Alguna Manera Si Tu Partido Te Manda Ahí A Revisar Eso Porque Tu Partido Confía En Que Si Tú Le Dices Que Estuvo Bien La Elección Tu Partido Te Va A Creer Tu Partido No Te Va No Va A Mandar Al Bien En Que Desconfíe En Alguien Que Le Juegue Chueco Que Le Juegue A Un Otro Partido O Que A La La Repintió No Su Gente El Partido Político Va A Su Gente A La Castilla Para De Estar Que La Votación Se Llevó A Cabo En Los Tornos Que Marcan La Ley Esa Esa La Causal H La O Y Ejercicio Violencia Física O Presión Sobre Los Miembros De La Castilla Directiva La Mesa Directiva Castilla O Sobre Los Electores Siempre Que Estos Hechos Están Determinantes Para El Sultado De La Votación Puede Ser Que Que No Cuántos Cuántas Espero Que Ustedes Este Muchos Ustedes Están Si Más Que Todos Están En Alguna En Que La Activa Distinta A La Ciudad México Cuántas Vean Están Sabido Que De De Problemas En Las Casillas Que Se Queman Las Casillas Que Se Roban En Las Casillas Heridos De Bala En Las Casillas Si Se No De Demostra Que Hubo Algo Así Se Anula Se Declaran La Acción Porque No se Deben Las Condiciones Suficientes Para Que Los Electores De Esa Casilla Tuvieran La La Libertad Para Expresarla A través De Su Sufragio Es Una Acustada Pues Es Estimamente No 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 Un Fecuente Pero No Es Extraño So Todos Los Estados Donde Tiene Gran Presencia De Tienen Organizador O Organizadores De Maestros O Alguna Memografía Así Particular Mafia Que Tenía Algún Interés Político Concreto Y Todas Tenían Interés Político Concreto Toda Esta Enumnia A Palabradas Con Con Los Candidatos Con Algún Candidato Entonces Pues Entonces Se presenta Esto Se Tiene Que Declarar Que No Hubo Las Condiciones Para Para Que La Elección Fueran Declaradas Málida Para Tomar En Cuenta Los Votos De Esa Castilla Bueno El Insisto J Es Impedir Sin causa Justificada El Ejercicio De Derecho Al Devoto A Los Ciudadanos Y Esto Sabe Determinante Para El Resultado De La Elección Si Llegas Oye Tú Con Que Eres Mediopanista Te Voy a La Que De Panista Y Aparte Vienes Vestido Azul Y Como Aquí Somos Moralistas No Te Permito Votar No Es Que Salte O Al Revés A Todos Aquí Somos La Alianza Y Tú Tienes Cada Moralista Y No Te Permito Ejercer El Voto Tu De hecho Al Voto Bueno Es Una Una Muy Grave Muy Grave Que Se Pasa Con Una Pasa Puede Ser Que No Es Importante Porque En La Los Resultados Difícilmente Pierden o Ganan Por Un Voto Se Han Dado Se Han Dado Ocasiones En Que Ha De Empates Aunque No Lo Que Yo No 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 Ha Habido Empates So Todo En Los Municipios Un Municipio En el que No hay Mucha Gente Son Cinco Mil Habitantes Padrón Padrón Electoral En 2500 Todos se conocen Entre sí Y Y Y Por Por Algún Motivo Ha Habido Empates A ver Miguel Ángel Muchas Muchas Gracias Aquí Nosotros En Jalapa Veracruz Vivimos Un Caso Como Este Que Nos Está Comentando En La Reciente Elección De Agentes Y Subagentes Municipales Una De Las Congregaciones De Jalapa Es El Castillo Y Otra Se llama Julio Castro Y En estas Casillas Resulta Que Los Encargados De La Junta Electoral Que Tenían Que Solicitarle El Padrón Electoral Al Iniciar Precisamente La Votación Estaban Negándole Emitir Su Voto A Varios Ciudadanos Que Si Tenían Derecho Al Final Pues Se Deshizo Por Ahí La Problemática Social Y Terminaron Suspendiendo El Flujo De La Votación Impugnaron Y Parece Que Ya Están Hulando La Elección Que Se Desarrolló Ahí Pero Precisamente Fue Catastrófico Eso De Que En Dos Congregaciones Sucediera Permitió Votar A Los Que Estaban Ahí En La Vista Y Incluso A Otros Que No Aparecían La O La Calapa Ya Luego De Esta Elección O Está Ya Ya Haciendo Luego La Elección Pues Se Sabe Que Ya El Tribunal Electoral De Veracruz La Había Estaba Sacando La Resolución Pero Este Se Debe Anular Nadie Pudo Votar Al Final No Hubo Un Ganador Y Fue Una Catástrofe Oye Ahí En La Cruz Creo Que La 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 casos de que queman las urnas o hay coacción y demás, ¿no? Eso eso es triste porque pues es esto demuestra aquello que finalmente decía Rousseau que Rousseau no es mucho el centro de mi devoción, pero tiene razón en cuanto a que la voluntad tiene que ser humano todos tienen que decir o opinar lo mismo pero ah, qué bueno que nos compartes esta información pero como no es posible la unidad pues va a ser necesario algún sistema para decidir cuál es la mayoría cuál es la decisión mayoritaria a esa decisión mayoritaria ponerle decir que es la voluntad general pero nos doy decir es que la democracia la auténtica democracia solamente se puede solamente se puede llevar a cabo en un país no sea de ángeles no de gente que va a robarse las urnas y a hacer todo tipo de chance y eso y eso ya es muy avanzado o sea el hecho de que haya algún tipo de decisión aunque haya algún tipo de faura el mero hecho de que exista una elección ya es un avance social enorme este respecto a los al esquema el esquema de este la ley de la fuerza ¿no? la ley de la célula entonces pues con todo hay mucha gente que opina que no está bien llamarle más civilizado o menos civilizado a un país o a una sociedad pero yo creo que sí hay cosas muchas cosas universal universalizables y es universalizable el hecho de que tienes que decir quién es tú para para decir quién es tu 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 director o tu presidente municipal tu diputado lo que sea lo va a hacer a través de unos medios pacíficos 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 eso sí es universalizable y la civilización que no lo sea yo creo que sí es yo creo que sí es una civilización inferior pero pues nosotros aquí en México en todo México estamos en un proceso de consolidación de una democracia que es muy joven no es extraño que pasen esas cosas porque la democracia en México tiene muy pocos años sabemos que un país que tiene una larga tradición en Mucateca muy larga tradición pues esas cosas son intensas o sea y pues es una cosa que vamos poco a poco todos juntos este consolidando de modo que no se pierda de vista que eso estamos en una misión cultural desde que entra a trabajar al tribunal electoral me doy cuenta de una cosa el futuro si es que hay algún futuro en la ciudad mexicana es el futuro donde todos nos pongamos de acuerdo pacíficamente esos actos se deben rechazar de modo este absoluto absoluto y pues este me parece más comentado que creo que muchas gracias por compartirnos esto creo que creo que estamos en un camino correcto porque finalmente la democracia se puede entender como un conjunto de ideales por el lado de la expresión para que uno sea absolutamente libre tiene que tener esto y esto y esto y esto y esto muy posible que en muchas sociedades incluso las supuestamente tecnológicas no tienen ese libertad no reúnen todos todos los elementos que le dan a que que la que la en realidad una calificación de 10 en cada en un aspecto en otro aspecto en otro y en otro en otro entonces digamos que en las comunidades que adaptamos la democracia la adaptamos como nuestra comunidad como nuestra como lo es en nuestra sociedad la democracia mexicana la estamos adaptando a la mexicana con todo lo que eso significa de bueno malo y regular y espero que no demos pasos atrás que no demos pasos sin paso con estas amenazas de reforma electoral que pues pueden significar regresar a 1260 para cuartos este bueno una última una última causada que contiene este artículo 75 es la última la la el 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 inciso K que dice que existen irregularidades graves plenamente no no plenamente acreditadas inorreparables frente a la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo las que de forma desvidente o en duda la certeza una vez más el el contenido psicológico mental se puede en duda la certeza de la votación y que se han determinado el resultado de la misma esta última esta última traducción se llama traducción genérica porque si nos foquemos las anteriores fueron traducciones específicas que no abrió a tiempo la castilla y no se contaron mil votos que hubo violencia en la castilla que se contaron los votos en otro lugar es algo muy específico esta última es una causa genérica que es que exista irregularidad cualquier irregularidad grave una venta acreditada de que no se ha reparado durante la jornada electoral esto se ha entendido a ver no se ha reparado durante la jornada o sea que no se ha reparado ahí mismo ese día el o cómo se han expresado varias varios ejemplos judiciales defendiendo o aclarando el sentido de esta causal genérica no abstracta genérica la causal abstracta es una cosa diferente como ustedes saben la causal abstracta ya no existe ya no se permite pero era que se declarara la anulidad de una elección en los casos en que se presentaban violaciones contra la constitución contra los principios generales se establece la constitución y esto es una causal genérica la pausa abstracta se prohibió en el año 2014 cuando se prohibió solamente las causales que se han de pero eso dejaba muchas causales que pues estaban que existían que no podíamos hacer como que no existieran por ejemplo el uso de símbolos religiosos no es un asunto estrictamente electoral es más en la ley electoral no dice en ningún lugar que una elección debe ser anulada por empleo de simología religiosa pero el tribunal ha decidido que si se utiliza eso se está violando los principios general de la constitución entonces quisiera marítas ser anulada esa elección en particular bueno entonces hemos llegado fin de clase y pues nos vemos mañana para ver punto por punto con más calma cada una de estas de estas causales que establece nuestra legislación bueno artículo no ¡Gracias!